Corazón loco Remigas Perdóname que te moleste Y ya falta escucharte Si muero amor por abrazarte Yo llevo siempre la mente No sé qué voy a hacer Tan triste Me voy a enloquecer Por ti Mi pobre corazón Tan loco, tan loco No sé qué voy a hacer Tan triste Me voy a enloquecer Por ti Mi pobre corazón Tan loco, tan loco La culpa la tiene este corazón loco Que no escuchan, entienden Que mucho menos sienten y comprenden Que no eres para mí Que no eres para mí La culpa la tiene este corazón loco Que no escuchan, entienden Mucho menos sienten y comprenden Que no eres para mí Yo quiero estar contigo Y no puedo Vibrarme del tormento Este amor loco Este amor loco Ya no aguanto el dolor Ven a mi amor Yo quiero estar contigo No puedo Vibrarme del tormento No tenerte aquí Baby Pues me tienes Baby Te digo toda mi venta Y sin ti no veo claridad Mi alma muere ya por ser bien Mi cuerpo no me pertenece Amor Ya me voy a enloquecer La culpa la tiene este corazón loco Que no escuchan, entienden Que mucho menos sienten y comprenden Que no eres para mí La culpa la tiene este corazón loco Que no escuchan, entienden Mucho menos sienten y comprenden Que no eres para mí La culpa la tiene este corazón loco Que no escuchan, entienden Que mucho menos sienten y comprenden Que no eres para mí La culpa la tiene este corazón loco Que no escuchan, entienden Que mucho menos sienten y comprenden Que no eres para mí La culpa la tiene este corazón loco Que no escuchan, entienden Que mucho menos sienten y comprenden Que no eres para mí La culpa la tiene este corazón loco Que no escuchan, entienden Mucho menos siente y comprende Que tú eres para mí Gracias por ver el video